La afición hace su partido, yo creo que es parte del espectáculo, creo que ellos hicieron su partido, yo hice el mío, asimáticamente no se nos dio el resultado, pero yo creo que fue un bonito espectáculo, desde el inicio hasta el final, creo que se disfrutó, fue un buen partido para los dos equipos, ellos tuvieron la ocasión que mató Fidel y nada, ponemos muchos vencedores, ahora nos vamos a corregir, prepararnos que hay muchos torneos, ya sé que hay muchos torneos. ¿En cuánto le comienza la derrota? Mucho, porque estábamos esperando el liderato, que es un objetivo que tenemos, pero bueno, eso no acaba aquí, también sabemos que el liderato no define un campeón, que sí le da muchísimas opciones, pero bueno, hay que seguir luchando y si podemos quedar campeones, vamos a tener que volver y hacerlo mejor. ¿Pero sí se decidía el liderato aquí, de ese partido? Sí, obviamente, no se decide porque al final faltan cuatro fechas, pero ¿por qué quiero respetar también a los cuatro rivales que quedan? En el fútbol todo puede pasar, vamos a luchar hasta el final, si nos da para llegar al liderato, lo subimos obviamente, y si no nos da, vamos a luchar por llegar a la final. Gracias. Gracias. Un poco loco.